Hola, bienvenida, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les voy a presentar qué significa la palabra ósea que tanto dicen los españoles. Y sin más ni más, ¿saben qué? ¡Comenzamos! Los españoles tienen muchos modismos y ósea es uno de ellos, así es que descubre cuál es el origen de esta palabra. Si hay algo por lo que son conocidos los españoles, además de su deliciosa gastronomía, es por su peculiar forma de hablar, como lo suele ocurrir con los habitantes de cualquier país. Los nacidos en España tienen muchos modismos, pero uno que llama más la atención es la palabra ostia. ¿La has escuchado? Los españoles utilizan este vocablo casi tan seguido como los mexicanos usamos el famoso güey. Por eso, a continuación te digo cuál es el significado. ¿Cuál es el significado de la palabra ostia? Cuando escuchas la palabra ostia seguramente estás pensando en que se otorga a las celebraciones dominicales de la religión católica. Sin embargo, también tiene otra función y que muchas personas, por no decir todas, la utilizan habitualmente para expresar sorpresa a otros sentimientos. El significado de la palabra tiene distintos significados, donde da varios significados a la palabra ostia, entre los que destacan los siguientes, hoja redonda y delgada de pan. asimo, cosa que se ofrecen en sacrificio, mala atención, a toda velocidad, muy grande o extraordinario, entre otros. Con lo anterior, nos queda claro que ostia puede interpresarse de muchas maneras, como cuando quieres exclamar emoción, enojo, tristeza e incluso sorpresa. Vaya que podría ser considerarse como un acomodín lingüístico. Por ejemplo, si vas a España será muy común que escuches ostia, no ha preparado el café, que te has olvidado del reporte de esta mañana Juan Ostia, o que dices que ese espectáculo ha estado de la ostia. Seguramente has visto a alguien español en redes sociales que ha hablado y se ha expresado con esta palabra. Algunos modismos que se utilizan hoy en día y que se hacen populares por medio de las redes sociales. Gracias a ella podemos conocer ciertas cosas de cualquier país. Y sin más ni más, esperando que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Adiós, nenas.